¡Muy buena a todos! Estamos de vuelta en Monster Hunter Rise y esta sí que es una armadura para hacer de Power Rangers. ¿Dónde está Rubentón para hacer el equipo de tres Power Rangers? ¿Cómo que Power Rangers? ¿Tú te acuerdas cuando íbamos de Power Rangers en World, cada uno con un color diferente de armadura? Sí. ¡Mira! ¡Pero si esta tiene muchos colorines! ¡Esta la cambias y quedas Power Rangers total! Lleva la rosita, me acuerdo. Me la acabaré haciendo, pero primero tengo que empezar a hacerme las armas, más creo yo. Porque ahora mismo me la haría, me gastaría un porrón de dinero y no tendría duales, así que... ¿Qué dices? ¿Lastalos? Sí. Yo esa me la voy a craftear también. Que la que llevo ahora, la de Diablos, que la visteis en el episodio de Spins, es para Lanza. Tiene cosas guays. Tiene cosas guays. Tiene lo del bloqueo agresivo, la guardia mejorada al máximo, adrenalina al nivel 3 para regenerar rápido la resistencia, heroicidad que sigo sin tener muy claro cuándo se activa y antitemblores. Me faltaría la habilidad esta que hace que puedas bloquearlo todo, esencialmente, pero he de decir que estoy dudando entre o eso que tampoco, a ver, tampoco lo va tan súper necesario. Ya sueles bloquear todo sin recibir daño, así que... Quizás sea mejor venir aquí a adornos, y había uno que es el adorno que aumenta las recompensas que obtienes al terminar la misión. Entonces... Idreis, Tornak, pero tú nunca juegas con Lanza, ¿qué te ha dado? Pues... Que está bastante guapa en este juego, la verdad. Es como esa pistola, que tiene varios combillos que son guays. Ah, no recuerdo dónde estaba ahora, pero la vi antes. La joya que permite precisamente... ¿Afortunado? Esta, joya suerte. Necesitarías tres ranuras de nivel 3 o superior para tenerlo, pero esta armadura tiene justo lo que necesito para poner esas tres y tener más recompensas al final de misión, farmear de forma más eficiente y además sin recibir muchos daños, lo cual está muy bien. Vaya, vaya, vaya. Ya. Aún te voy a hacerme la armadura de Almudrón para la hecha de espada y la de Narga acabará cayendo. Oita, ¿te das cuenta que tenemos aquí un Fein? Que dice que tengo un mensaje de Kamura y probablemente sea otro acompañante que... Lo leí en tu episodio. Yo no. Es el maestro Sushi. Puedo hablar con él tranquilamente, supongo. ¡Vamos a ver! Me he hecho con otro objeto muy valioso. ¿Te interesa? Mira, como la última vez, nos vamos de caza juntos y te doy una recompensa. Así ganamos todos, ¿eh? Ya publiqué los detalles de la misión. Cuando te entre el gusanillo, échales un vistazo, ¿vale? ¡Uy! ¡Use elegios! Sí, hice la misión de este tipo, de Arlow. Porque, como sabréis, Fiorain está herida. Entonces, cuando vas solo a cazar, solo te acompañaba Luchica. Pensé que a lo mejor lo podías bloquear. El tío es un tanque, debo decir. La primera misión con él es contra Magnamalo y no le hacen daño. Prácticamente no le hacen daño. Pero no basta con una sola misión para desbloquearlo. Así que al final desbloqueé a Haiyei, como queráis llamarlo. Que con hacer su misión una vez, que es la del Bariot, lo desbloqueáis y podéis ir con dos personajes de ayuda. ¡En fin! En el día de hoy vamos a ir a por el señor Seregios, que lo eché en falta a World. Y aquí lo tenemos. O sea, vamos a ir a por Seregios sin armas de rayo. Mil escamas de terror. Va a estar divertido esto. Mil escamas de terror. Sí, va a estar divertido. Pero con esta arma. No es de rayo, pero... ¡Cazador rollito! ¡Malditas escamas cortantes! Tuve que comer mucho filete bien hecho para curarme. Y ahora... Y mira que lorzas me han salido. ¿Cómo? ¿Que me había curado igual sin comer? Bueno, tuve que cazar a ese bicharraco. Le da a la vez. Eh, no. Sin acompañantes. Gracias. Eso de ir con acompañantes hace que las misiones de Rango Maestro sean incluso más fáciles que las de Rango Maestro. En verdad sí, porque... Con dos acompañantes... La de hostias que caen al bicho en un momento es bastante curiosa. Y también la de golpes que se reparten. ¿Por qué hay? Estás tú. Tu canine, tu feline... El acompañante más su canine... Más otro acompañante más su canine... Es una cantidad de gente bastante grande. Siete objetivos a los que atacan al monstruo. Cuestión... No creo que este sea hielo. Sería demasiado redundante. ¿Tabe hielo? A ver, en teoría hasta los... Hasta... Sí. Tío, hasta los ceregios... Era débil a rayo. Gente, es sí. Por cierto, me hice una de Draco, una lanza. Porque dije, para cazar ratalos me puede venir bien. Y también me mejoré... ¿Dónde estás? Aquí. La katana de Almudrón, de agua. Y también la katana de Draco, del árbol pestilente. Que por ahí me trajeron los materiales ya los miaurcenarios y pude hacerla. Buena lección. Porque es que al más de Draco... ¿No recuerdas tu debilidad que no sea rayo? Porque es que eso sería ir con el hacha espada y ahora mismo... Yo creo que fuego inmune, hielo, agua debería de ser... No muy eficaz, pero tampoco creo que sea inmune. Y Draco yo no lo llevaría. Bueno. Creo, ¿eh? Vamos a ir con esta armadura. Así la veis en acción. Tiene bloqueo agresivo. Eso hace que cuando bloqueáis un ataque... Pues... Os suban poco las estadísticas de ataque. ¿Y has comido? Sí. ¡Tengo millonario! Dame eso. Yo ya estampado. Yo voy con las duales del... ¡Bien! ¡Está activado! Últimamente no se me activa nunca. Nunca, nunca, nunca se me activa el millonario. Quiero decir que las duales de Lunagallon son un poco creepy porque está hechas con las garras del propio bicho. ¡Ostia! ¡Se viene! Pobre Feline. Seguro que hay un Feline de por medio. Hombre, no es un dragón anciano, así que no. Si fuese un dragón anciano ahí ya... ¡Hostia! Pinchito de Yagir. ¡Suscríbete al canal! Corta escamas. ¡Seregios! ¡Au! Madre mía, le ha reventado. Podemos ir a recoger los restos. Me hace gracia porque aquí los monstruos en la cinemática matan y no comen. Sí, sí, sí. Matan por matar. El Seregios te ha matado. Porque puedo. Dice... Oye, yo puedo. Decía... Oye, hoy esta mañana... ¡Ah, no te llevas los peces, Susi! Porque este tío tiene sangrado, ¿eh? Es que llevo 10. Oh, pues todo para mí. Llevo 10 del baúl mío. ¿Cómo quiere el baúl tuyo? Claro, de mi casa. ¡Ah, de tu house! ¡Eh, mira! Un almodrón. Eso no puede venir bastante bien. Y un... Bishat en sanguina... ¡Ah, pero es el de fuego! Ese... Puede venir bien... Entre comillas. ¡Oh, mierda! He saltado oblicuo. Voy a pillar algunos bichos. Porque a diferencia de la armadura de Garangol... Esta no se bufa sola. Esta necesita que le pilles los bichos. Acuérdate de que si ves montones de esas conflorecitas de colores... Se pueden cortar y obtienes de ahí animales. Ah, sí. Normalmente... ¿Sabes? Lo sé. Pero... No les presto atención. Bueno, también es súper fácil cargar los animales. ¿Has visto alguna por aquí? Eh... No. En la parte de abajo de la cantidad había una... Y por aquí donde estiendo yo hay otra. Espera. Por aquí había un mineral. Yo me acuerdo. Míralo. ¡Bishaten! ¿Pero por qué vas a... ¡Eh, déjale! Ayer fui a por un Bishaten. Porque una de las armas que también me estoy haciendo... Es el hacha espada de daño... Nitro. Es de Bishaten. Bishaten sanguina. ¿Dónde hay? ¡Ay, no, no! Y me fascinó lo poco que duro. Sí, a ver. Me dediqué a darle puros pinches en la cabecita. Y estaba todo el rato. Knockback. 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 Y así. Piensa que es de RM2 y no voy mal. O sea, está ya flojete. Voy a llevarme este caracator. Me habéis previsto Bishaten desde a tomar viento, ¿vale? ¿Tú crees que llegó al almudrón hasta el bicho ese a tiempo? ¿Es aquí? ¿Con qué? Con un almudrón lo trae de Jaron. Ah, sí. Si subes por el camino que da donde estoy yo ahora mismo, sí que da. Además, al almudrón es bastante rápido. Lo cual me lleva... Estoy volviendo por el otro porque, yo qué sé, me da una vuelta alrededor para que me siguiese y me he desorientado. Pues justo vienes aquí el bicho en cuestión. Ah, pues mira. Viene, 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 viene. Está volando. Va a aterrizar. Se tira en picado. Frena. Baja poco a poco. Baja poco a poco. Bajo. Venga, almudrón. Ahí va a ir al elto a la cabeza. ¿Eh? ¿Batalla territorial? Es grande este selección. ¿Qué va? No hay batallas territoriales aquí. Qué pena. Tiene que haber por aquí una de esas de doble recompensa, ¿no? Igual en la zona 8. Buah, no voy a ir hasta la zona 8. No llegará tiempo. Lo que voy a hacer es pillarme la roja. Será que voy yo. ¡Materiales! ¡Bueno! ¡Adiós! Vale, tiempo se voy a hacer aquí. ¡Hola, Seregios! Lanzamos unas cuantas escamas. Es la escama de Seregios. ¡Astar palmo! ¡Ah! ¡Me voy a! ¡Pero no me pegáis a mí, hombre! ¡Madre, ese ataque que ha sido! ¡No! ¡Me ha derivado! ¡Pero si estaba pasando por debajo mía! ¡Madre mía, qué hostia la ha caído! Tengo ganas de ver un combate entre este tío y el otro lanzas escamas por excelencia. ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Rayos! ¡Estaba demasiado lejos la bomba de luz, tío! ¡Se va! Vale, está en la zona 7. Pues es bastante probable que Almudrón se vaya para allá luego, ¿eh? ¡Ojalá! ¡Ah, no! ¡Se va hacia la 2! ¡Va a bajar! Por donde está Bisa Tensanguina. ¡Pueda seguirla! A ver si pone un casual... No, porque no va a pararse. Va a ir recto. ¡Qué rápido es! ¡Metele! ¡La ha metido una hostia la Bisa Tensanguina! ¡No, se ha parado aquí, eh! ¡Se ha parado! ¡Dios, qué rápido es! ¡Dios, qué rápido es! ¡Métele! ¡Ay, ay! ¡Dios, ha tirado el suelo! ¡Gracias, Almudrón, eres muy mafo! ¡Eres una bellísima persona! ¡Gracias! ¡Ten cuidado que es rapidísimo este bicho! Todo el contenido que el Bishaten, que es bastante mojete. A ver, veamos. ¿Quién me ha dejado esto por aquí? Una ánima bestial de Bishaten sanguina. ¡Eh, un Almudrón! ¡Qué guay, un Almudrón! ¡Déjame el par! ¡Te dije que iba a venir! ¡Ostras, pobrecito! A los Elegios le están dando por los dos lados. ¡No, y el Bishaten le ha pegado a este lado de la... ¡Por eso te digo! ¡Por los dos lados! Digamos que le ha salvado de las tortas del Almudrón. Creo que es más rentable pegarle pinches así que pegar con el ataque un poco más potente. Porque el ataque un poco más potente tardas un poco en cargar. ¡Uah, Dios! Aquí, los monstruos han dicho yo, me abro... ¡No quiero! ¡Mira! ¡Normal! Se han acoplado las escamas. ¡Me tajeo, wey! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Me han hecho sacado! ¡Ha cubierto! ¡Dios! ¡Que me matan! Mira, lo primero es una mega moción y ahora hablamos. ¿Dónde está el sushi? ¡Ah, escudo! ¡Oh, qué bicho más pesado con el volar! ¡A menos así no volará! ¡Vamos! ¡Bueno, a volar! ¡Joder! ¡Pero bueno! A ver, a este tío recuerdo vagamente que se le podían romper también las patitas. ¡Sí! ¡Qué pesado! He pensado que a lo mejor le podía superar. ¡Pero no! ¡Cuándo le he visto volar! ¡Uh, cuidado! Vale, hay que luchar donde has puesto el caracol. ¡Buey! ¡No me tires cosas! ¡Qué mal rollo me da este bicho! ¡No me inspira confianza sus ataques, eh! ¡No me inspira nada de confianza! Me ha puesto de sangrado. He pisado una escama, no me digas. ¡Ja! ¡Estaba en el suelo! ¡En el suelo sigue inmortal! ¡No! ¡Pero no a fieles! Yo creo que el cielo sí que le hace bastante daño a este bicho. ¡Puede! ¡Ah, se va bien! Estaba pensando que tengo que afilar. Y he estado más pendiente en este trozo de combate. En ese detalle. ¿Y de cuándo sería buena idea subirme al canine? Cuando se ha ido ese segundo momento. ¿Se ha ido? ¿Ha mandado el bisate en sanguina a la zona 9? Creo que el bisate en sanguina se ha mandado a sí mismo. Ha dicho, yo no quiero saber nada de esta cosa. Ha dicho, no, 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 no tagging. Pero un combate en test de bicho del battle jose yo lo quiero ver. Los dos lanzando esos particulares escamas. Tenemos que intentar hacer alguna... Si es que no hay. Seguro que puede coincidir. Vamos, seguro. Y... Cuídate aquí. Estaba tonto. Yo habría esperado porque seguramente se iba a poner a volar. Le gusta. Sí, pero... Había pensado esperar, pero he dicho... No, 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 no. Pero se escapa y la hacemos vía. ¡A volar! Vale, cuidado ahí. Una línea de recabar hacia abajo. ¡Oh, oh, cabrito! No se iba a cargar. No se iba a cargar el combo. ¡Míralo cómo se ha puesto de pinchudo! ¡Ahí viene! ¡Estaba pinchudo de lo normal! ¡Ojito! ¡No! Aquí... Más te vale girarte rápido cuando se pone a darte vueltas. Porque si decís recarte a ti... Te revienta. No quiero pisar esa mierda. ¡Uy! Me acaba de aplicar el sangrado, creo. No, me ha metido un tick. Pero no me ha llegado a meter el sangrado entero. ¡Cómo que un tick! Sí, porque va metiendo como carguitas. Es decir, no te da los clientes sin impactos. No te mete el sangrado. Como el veneno. No quiero decir que aunque yo me lo esté parando, igual me está aplicando. Oye, tengo como un brillo rojo. Igual eso es lo que buscaba yo de... Saber que tengo lo del... Lo que ahora he simo. ¡Ahí viene! No me ha creer que voy a hacer el parricol con Robster. ¡Pero bueno! No tiene suficiente conmigo. Igual si le conseguimos romper una patita, se cae al suelo o algo. Sí, ¿verdad? Sería ideal. Que aparezca un diablos ahora, así que sería ideal. Vale, le hemos roto una pata, ¿eh? Bien. Pues no se cayó, no. Vale, le estoy luchando en el suelo y no pegando brinco. Este es lo mejor. Creo que origami tendría que haber venido a esta misión. Que está masadísimo ahora. Voy a decir que hayan dos ajeadas debajo suyo, sin sufrir también, no sé muy bien cómo. ¡Bien! ¡Me has caído al suelo! ¡Maravilloso! ¿Ha sido la cara? O la cara no está rota. No, pata. Ha sido un ala, perdón. Sí, que honestamente le he dado en el ala, pero... Voy a pegarle un poco la cara, no vaya a ser... ¡Oh, mira la cola! En el mejor momento, además. ¡Ay, cuidado! ¡Pinchudísimo! ¿Me ha quedado dormido? Me voy a afilar. ¡Va, y de wey! Y a recoger la cola. Oye, no estás diciendo ninguna tontería, ya que estamos. Oye, la cola de este juego es muy aguijón, ¿no? ¿Qué pequeñita? Es un aguijón, literal. ¿Te imaginas? Te puede parar si te pega con ella. Una emparadora. Trescientos veintidós. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No me gusta! Tiene rota una de las patas. Sí. No es muy evidente, ¿eh? Con lo rápido que se mueve. Creo que es la pata izquierda. Desde atrás se le ve mejor. ¿Tú crees que la cara está partida? Es que me da la impresión de que sí. No, no. Se sigue de romper el cuerno, si no, muy mal. Es que se le ve como un poco blanco. Ahora está roto. Ahora sí que está roto. Vale, a por la pata derecha, ¿eh? Y no sé si le ve en la espalda. ¿Qué más que sea yo? Hay que poder esperar en la pata cómodamente. Hagamos una cosa. ¡Ay, no! ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡Joder! ¡Esto va! ¡Sólo así que pueda! ¡Súper Susi! Oye, combina un mogollón de vida esta cosa. Sí, sí. El Per Susi cuando te lo tomas te quita el sangrado y te cura como... Aunque creo que tengo puesto un médico pelín. Y por eso he curado tantísimo que parecía esto una mega poción. No, no. Pero que cura mucho, ¿eh? Yo me lo he tomado sin tres médicos pelín y he curado bastante. O sea, si consiguen basterear bastante este bicho y farmear un bastante Per Susi... Que no es muy difícil, por cierto. ¿Masteriar a Seregios? No, conseguir el peso. ¡Ah, vale! Lo masteriar a Seregios ya lo dejamos con otra edición. Vamos a preparar un tema. ¡Uy! ¡Está abierto! Justamente tenías que utilizar, tío. Tienes dos patas traseas rotas, ¿eh? ¿O tiene delanteras? O no. No sé, las garras voladoras, no sé si clasificarlas con patas o no. Sí, sí, están las dos rotas. Entonces, está todo rota menos la espalda. Si es que se puede romper la espalda. ¡Eh! ¿Se puede subir? No. Ya quisiera ya. Es que se la han visto como las piruquillas esas. Porque me he puesto una vida. ¡Ah, vale! Pero estos juegos sí que se le voy a romper la espalda, tío. Que este es... ¡Fugoso! ¡Guau! ¿Qué vas a delanteras? ¡Toma! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, faiate! ¡Qué fracaso! No le voy a dar con ese ataque. Es que no le voy a dar. La lanza es larga, pero... ¡Hola! ¡Ha caído! Se acaba de partir la cara contra la piedra, ¿o? En verdad, si no pesta piedra, se puede caer aquí dentro. Podemos intentar... ¡Eh! Está para capturar. ¡Vamos! ¡Ataca a la piedra! Nada, nada. No tiene suficiente fuerza. Estoy súper estuneado. Me voy a morir. ¿Estás bien? ¡No, no estoy bien! ¡Se va a caer! ¡Mira, se cayó! ¡A por él! Yo no tenía muy claro si atacarle ahora o no, ¿eh? Lo veía como mirándome con cara de que voy a matarte. Yo le metí un combo demoníaco y a tomar viento. Es la escama de Seregius Plus. Es cama afilada que se hierga si su maestro se enfada para trocear a su presa. Cortador de Seregius Plus. Guerras curvadas que atacan como el rayo y tan afilada se cortan el aire. Quiero decir que a pesar de que Seregius se iba a enfrentar en varios juegos, creo que tenía bastantes movimientos diferentes aquí. A ver, sobre todo es la rapidez a la hora de moverse. Esta cosa moviéndose de un lado para otro. Que a ver, tiene sentido su forma de cazar y de luchar, ¿no? Pero que no lo recuerdo tan rápido en Generations. A ver, a lo mejor en Generations Ultimate y en Mago Maestro sí, pero no es lo que tú y yo hemos jugado. No es lo que tú y yo hemos jugado. No era tan rápido ni de coña. Aquí parece Flash. Pues aquí lo tienes detrás, 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 a un lado, al otro. A ver. Esclascamas de Seregius por un tubo. Uy, este no habrá sido tan generoso. Filo de Seregius. Una del millar de hojas que parece poder disparar a quien se le acerque. Emparadora. Cola con forma de lanza. Tan afilada que atraviesa la presa como si nada. Madre mía. Aquí todo el mundo tiene armas afiladas y carazas que son imposibles de atravesar. Cortador ya lo tenemos. Arañadora. Garra de ala afilada. Esta es tan buena como una de las patas traseras. O sea, esto es por romperle las patas, ¿no? Ah, no, esto es del ala. Fisurador. Cuerno afilado. Con ondas tan bonitas como las de las espadas más famosas. Madre mía. ¡Hombre, RC100! ¡RC100, noticia! Ya, pues vamos a hablar con el maestro Hoyo en... en Kamura. Es una opción. Oye, ya vale con los spoilers, ¿no? Hostia, qué épica la armadura de Seregios, tú. Filo escama afilada. Esquivo un ataque en el momento justo blandiendo el arma para recuperar afilado, rellenar la munición de la ballesta o ganar un bonus temporal por vial quema ropa. Sí, ya lo tenía antes. Sí, ya lo tenía de antes. ¿Qué te contás? Filo escama afilado está mal para estar esquivando y ganando bufos mientras golpea. Filo escama afilada. Esquivo un ataque en el momento justo blandiendo el arma para recuperar afilado, rellenar la munición de la ballesta o ganar un bonus temporal por vial quema ropa. Activo 100% de las veces. Constitución. Disminuye el gasto de resistencia al esquivar, bloquear o hacer otras ciertas acciones. ¿Cuáles serán? Buena noticia. Me puedo hacer el arma. Me puedo hacer el arma, Seregios. Mola. Es el de daño Rao, ¿no? Seregios. Sí. Extiende el periodo de inmune habilidad al esquivar. Esto lo sencillo sería subirlo hasta el nivel 5, porque en nivel 3 lo tuve en rango bajo con armadura de narga y es un poco meh. Artesanía. Corre paredes de nivel 1. Curioso. Este es impulsivo. El indicador de corto de óptero se rellena más rápido mientras corre por las paredes. ¿Por qué? ¿Por qué debería? Lente de Seregios es lo que hace falta para este bicho. A ver cómo es la gran espada, si es que tiene. Seregios. Ay, mira, aquí está la gastalos, que no la vi antes. Oh, qué épica, por favor. Pero teniendo la de cinogre, primero va la de cinogre, creo yo. Sí, vale, gente. Seregios. Aquí está, sale a partir del árbol de hueso. Un fisurador de Seregios. Una... Bueno, dos fisuradores. Tres arañadoras y cuatro filos. Espada cheda. Eh, se llama igual que la de Generations. Sí, las armas estas a mayoría conservan el... La cosa es que, claro, es daño Rao. Si la comparamos con la de narga... Esa tiene 310 y el 10%. Y esta tiene 250 y un 35%. Vale, sí, Seregios hace mucho más daño. Sí, sí. Seregios es como la versión emocionada de narga, básicamente. No tiene tanta afinidad como narga, pero igual no te hace falta tanta. No. Ay, Sofnacan. Sofnacan Taurora. Esta me la voy a tener que hacer. No la gran espada, precisamente, pero algo que no tenga de varios... Igual, igual las duales. Ay, ¿cómo son las armaduras de Peline y Canine? Eso no lo he mirado, mira tú. Eh, mira, parece un caballero el Peline. Y el Canine. Bueno. Oye, está épico. También parece de la orden de la caballería de los heregios. Esperaba un yelmo cerrado, la verdad, pero... No, pero lo prefiero abierto. Hay muchísimos cerrados, tío. Ya, por eso me esperaba unos cerrados, precisamente. Bueno, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!